Por fin llegó el día y voy a enseñaros todo lo que va a llegar en la temporada 1 de X Defiant. Tenemos muchísimas cosas, no solo las armas nuevas, mapas, cómo funcionan las rankers, veremos unas cuantas cosas del nuevo pase que pinta muy bien y habrá muchísimo contenido. Así que os traigo todo lo que llega en la temporada número 1 y luego tendremos incluso más cosas durante la temporada. Así que vamos con ello. Voy a enseñaros cómo funcionan las habilidades de la facción GSK dentro de la temporada 1 de X Defiant. Estos nuevos operadores llegan del Rainbow Six y están centrados en el rol de defensa. Tendremos dos habilidades base y una ultra como en todas las clases. Una de las bases va a ser el alambre de espino electrificado que lo podemos colocar en tres zonas diferentes. Este lo que va a hacer es ralentizar y electrocutar a los enemigos para que podamos eliminarlo mientras lo están cruzando. Y se puede romper a culatazos, con granada y demás cosas que le hagan daño. La otra habilidad base será el sistema trophy que podremos pegar casi en cualquier sitio para detener la granada enemiga. Muy bueno para los modos de defensa. Y por último tenemos la mejor habilidad del GSK. La ultra que te permite utilizar el escudo con flash y también utilizar la pistola R93 de ráfagas mientras lo empuñamos. Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a sacar la pistola te vas a descubrir la parte de arriba del pecho y la cabeza. Y cuando llevas el escudo cubriéndote se te verá del muslo hacia abajo. No cubre tanto como el escudo de los phantom, es la pega que tiene. Pero te permite utilizar armas y el flash para stunear a los enemigos y luego eliminarlo. Así que está bastante chetado. Como he dicho antes esta facción está pensada para los modos de defensa. Y yo creo que va a estar muy fuerte en el juego. Así que tendremos que desbloquearla y jugar con ella porque va a merecer muchísimo la pena. Voy a explicaros como funcionan las ranked dentro de la temporada 1 de X Defiant. Lo primero que tenemos que saber es que los equipos van a ser de 4. 4 contra 4 en 4 modos de juego diferentes. Ocupación, dominación, zona de control y escolta. Algunas reglas de estos modos van a cambiar para el modo ranked. Como por ejemplo en ocupación donde las zonas van a rotar en un orden predeterminado. Ya no habrá esa rotación aleatoria como en el modo normal. Luego tenemos dominación donde cada equipo va a jugar 5 minutos en cada lado del mapa. Porque en algunos mapas siempre tiene ventaja uno de los lados. De esa manera en ranked se equilibra y está bastante bien. A mitad de la partida hay un descanso, cambiais de lado y sigue la partida. Y por último tenemos zona de control donde los equipos tendrán turno de atacar y defender. En cuanto a escolta no cambia nada, sigue igual que en el modo normal. Vamos a tener 7 rangos diferentes. El primer rango sería bronce. Luego tenemos plata, oro, rubí, esmeralda, diamante y por último leyenda y top 500. Donde podremos conseguir muchas recompensas simplemente por jugar a ranked pero si conseguís llegar al top 500 en leyenda vais a conseguir aún más recompensas como skin de operadores, de armas y demás en el juego. Dentro de cada uno de estos rangos de ranked tendremos 10 niveles para pasar al siguiente y vamos a poder jugar con gente que esté máximo a 15 niveles de nosotros. Por ejemplo, si tú eres plata 1 podrías jugar en equipo con un oro 5 pero con un oro 6 ya no. Y lo mismo sucede para atrás. Así que de esta manera hay un poco más de variedad que 10 rangos dentro de cada uno de ellos yo lo veo bastante bien. Y si llegas al rango diamante ahí ya no te van a permitir hacer grupos de 4 personas. Serán solo de 2 para que todos los equipos se vayan comunicando y se equilibre bastante más el juego. Yo creo que 10 rangos por cada uno de ellos, 10 niveles está bastante bien porque te dará mucha más variedad en el juego. Y la verdad es que lo hará más equilibrado que si solo meten 3 o 5 como en otros juegos. Así que esas son las reglas de las nuevas ranked de X Defiant. Las 3 nuevas armas de la temporada. Número 1. El primero sería un fusil de asalto llamado LVOA tipo C. Sería un fusil de asalto para distancia media. Es una carabina M4 modificada con más cadencia y mejor manejo. Lo que la hace muy buena en distancia media ya que tenemos el time to kill más bajo de los fusiles de asalto. Pero a cambio vamos a sacrificar la larga distancia donde ahí será mucho más imprecisa y tendrá más retroceso que la M4 normal. Y luego pasamos al nuevo rifle de francotirador L115 que es para el rango medio. Mucho más rápido que el pesado pero un poco más lento que el francotirador ligero. Lo compensa porque tenemos un daño medio que nos permite eliminar siempre de un tiro si damos del centro del pecho hacia arriba. Mientras que con el más ligero tenemos que dar seguro en el cuello o cabeza y con el pesado de la parte inferior del pecho hacia arriba. Así que sería un francotirador enfocado en distancia media. Y por último tenemos una nueva arma secundaria que va a ser la escopeta recortada. Lo que te va a dar muchísimo juego ya que mantenemos la velocidad de las pistolas, toda esa agilidad que nos ofrecen. Pero tenemos la opción de eliminar con un solo disparo en un rango muy corto. Tenemos dos disparos con esta escopeta y nos va a venir muy bien para combinarla con los sniper por ejemplo. Y hacer buenas jugadas cuando tengas enfrentamientos de distancia muy cortas. Con la temporada número 1 llegan tres nuevos camuflajes de maestría a ex de Fallan. Forman parte de la serie Titanium y tenemos primero el violeta que no está nada mal. Luego pasamos al azure y por último el más bonito de todo y que va cambiando de color se llama Prisma. Este lo quiero conseguir sí o sí. Así que aprovechando que ahora las armas se suben más rápido vamos a sacar todos los camuflajes para esta temporada número 1. Vamos a ver ahora un pequeño tráiler sobre el pase de batalla de la temporada número 1 que va a ser bastante más largo. Quiero ver qué trae aunque aquí no nos van a enseñar todo eso lo veremos directamente mañana cuando salga pero sí tendremos cosas interesantes. Vamos a ello. Comenzamos con el pase de la temporada número 1. Tenemos las tres nuevas armas que la verdad es que no están nada mal. No sabía que la escopeta era una secundaria y eso lo va a potenciar muchísimo. Y aquí podemos verla. Ese es el fusil de asalto que va a ser mejor que la M4 en distancia media. Mira aquí tenemos una skin que parece que brilla y se ve bastante guapa. Se le ven como los huesos en diferentes personajes para tres facciones diferentes. Otra skin siguiendo más o menos la misma temática. Esto es el Dragunov con esa skin que no está nada mal. Dorado y negro. Otra skin legendaria para un operador del GSK. Tenemos otra para Rafa. No pinta mal. A ver, otra aquí para un nuevo personaje del GSK también. El mismo camuflaje pero ahora en la M4. Y qué guapa que está esta ACR. Una ACR que parece una pistola de agua. Esta está bastante chula. Me gustan las skins. La ponen como épica, no como legendaria importante. Pero me gustan mucho las skins que le cambian totalmente el diseño. Como tuvimos ya en la temporada número 1 con la MP5 y demás. Y la verdad es que queda muy guapa. Parece de verdad una pistola de agua esta ACR. Por ahora mi preferida. Tenemos nuevas animaciones. Supongo que también habrá pantallas de carga y todo eso. Sí, aquí tenemos más cosas. Pantallas de carga. Cuando ganamos. Gestos. Meterán emoticono. Y todo eso. 1300 puntos. Un montón de cosas. Y 90 tiers diferentes. Así que hay muchísimas recompensas. Pero no me ha parecido ver ni la skin final del nivel 90. La legendaria. Ni nada de eso. Así que tendremos que ver mañana el pase completo. Pero por lo menos la de la ACR me ha gustado bastante. La del nuevo francotirador también está bastante chula. Y la de los operadores que tienen como ese brillo. Así que mañana ya veremos el pase definitivo. Con todos los niveles. A ver qué trae. Pero pinta mucho mejor que el de la Preseason. Era evidente porque la Preseason. Aparte de que era más corto. No había tanto contenido. Muy atentos mañana con el inicio de la temporada. Porque estaré en directo con vosotros. Así que dejadle un buen like. Suscribiros. Para no perderos nada de contenido. Y que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos nuevos. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.